La muerte de algunos compañeros, justamente por la falta de traslado, las ambulancias no responden si les pedimos para el pueblo, solamente si es para los policías. Han habido especulaciones que les llevan las municiones, mismos en las ambulancias. Han muerto dos niños, ambos por asfixia, uno fue el día viernes y otro fue el día de ayer. Han muerto también dos adultos mayores, también por asfixia, aparte de los compañeros que se lanzaron del puente, que los cuales los hicieron ver como delincuentes, cuando los tres compañeros eran estudiantes de colectivos políticos, que salieron simplemente a protestar por no estar de acuerdo con la reforma. El problema es grave, porque estamos enfrentados a una situación donde los enfermos, los heridos, no pueden trasladarse a las casas de salud y a los hospitales. Muchos de los hospitales han sido también sede de enfrentamientos, por lo cual, por ejemplo, el hospital Eugenio Espejo ha decidido restringir también su entrada, por el mismo miedo a que los manifestantes o los policías hagan una batalla campal en sus instalaciones. Es por eso que aquí en la Universidad Católica, médicos, voluntarios, estamos dando la atención que corresponde a todos los heridos, tratando de velar por los intereses, no importa de qué partido político o de qué pensamiento y ideología tenga. También podemos ver que han habido varias heridas de bala en cabeza de goma, pero igual se puede considerar que es la intención de los policías disparar directamente allá. Y ayer en la protesta se veía como los edificios cercanos en las terrazas tenían policías, en los cuales hacían vestidas a los policías.